Esa boquita Color cereza sabes que me gusta mucho a mí Me siento tan afortunada de tenerte a ti Y yo te quiero bien Quiero que me permita ser parte de tu vida Ser por quien tú suspiras Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable Quien iba a imaginar que por ti suspiraba Ahora tú de mí estás enamorado Es que eres todo tú el que vuelve loco mi ser Créeme que tú me encantas Desde que te miré Desde que te encontré Y por nada del mundo Tú dices que te amo Y que de ti me enamoré Esos ojitos Que logran cautivar mi alma con solo mirarte Y yo que siempre te miraba tan inalcanzable ¿De quién iba a imaginar que por ti suspiraba? Ahora tú de mí estás enamorado Ahora tú de mí estás enamorado Desde que te miraba tan inalcanzable Desde que te encontré Y por nada del mundo Tú dices que te amo Y que de ti me enamoré De ti te enamoré De ti me enamoré